LARARALA Hay una capoza LARARARALA Ese es el CD pero como que la cuerda esta como el tamaño Gracias. Amén. 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 Señor mío, Señor mío, Señor mío, mi amor es en su nombre, Señor mío, Señor mío, mi sobra, mi sobra, mi sobra, y me da suerte. Amén. Gracias por ver el video.